Música Desde que hace 5 años que empecé este lindo deporte, siempre había soñado con quedar campeón y pues la dedicación, el trabajo, la paciencia, la constancia, la humildad hoy se vio reflejada de que hemos quedado campeones dándola toda en el maderame Iván de Bedú Representando a nuestra Cali Ciudad Deportiva, agradecido con el doctor Carlos Diago porque nos abre las puertas del evangelista Mora, nos abre esas puertas y siempre nos brinda ese apoyo tanto como en escenario como el apoyo económico para ir a ese torneo porque si no no hubiera sido posible Realmente significa mucho porque es primer evento que se hace después de la pandemia Cali viene mejorando mucho en los procesos de discapacidad y esto da un aliciente el apoyo de la secretaría y todo lo que viene haciendo por nosotros en situación de discapacidad es muy aliciente para seguir trabajando y seguir mejorando y lograr tener el mayor número de deportistas dentro de la selección Valle pues con miras a juegos paranacionales del 2023 Fuimos 12 deportistas como es una selección apoyados con el entrenador de no solo de club sino de la selección Valle y estuvimos muy bien, el torneo se realizó en la ciudad de Medellín como ya bien saben y fue el abre bocas para lo que se viene